Si uno recuerda aquellos años de pobreza en aquellas épocas, solamente la gente y yo nadie gozaba, bailaba, lleno de regalos y juguetes para los niños, pero y ahora somos diferentes. ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! Para ti, niño pobre, goza de mano, goza, hijo mío, báilate. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el hombre más fuerte de Changueleta! Ya hace que lo caiga más rápido... ¡Gracias! Y ahora solo la garganta A ver, vamos a ضoro que estábillso a ti visit RPG A ver, vamos a ap Famigilo Ahí está el hombre más fuerte de Changueleta de Motuipata, ahí está ahí está, de Motuipata nos comenta por ahí este es el Shangueleta, un pueblo trabajador con grandes costumbres como lo que estamos apreciando este es Salcabamba, Talla Gaja gente honrado, gente trabajador gente que pone un solo corazón en el trabajo como dicen, la unión hace fuerza en este trabajo todos los poblanos de esta hermosa tierra van sumiendo la fuerza para que este trabajo pueda realizarse rotundamente un éxito el hombre de Shangueleta es lo único ahí está el hombre de Shangueleta, el único está llevando todo el eucalipto ahí está, mínimo 100 kilos o no? si, más más también con cuidado, con calma todos los armados, ayúdense vamos con calma tranquilos hay que evitar los accidentes hay que evitar los accidentes ahí está ahora ayúdenme ahí era para que lleguen cuidado vamos todos para atrás del tronco la he escapado no me caigo más grande más grande esta costumbre desde antes se cultiva mucha máquina desde más antes ese famoso raro pelotero te colaboran de aquí pelotero eras? puta madre cuántos goles has hecho en tu vida? cero pucha, hasta arco rompí hasta arco rompí yo arco de qué? de tubo, de plástico o qué? arco de madera pego puta famosa pego izquierdista copa zurdo, zurdo derechista como izquierdista, derechista como le creen? derechista pego de dónde eres tío? de acá de Shangueleta ahí está tu nombre manda saludos a tus hijos en Lima ¿dónde están? a ver a mis hijos que decimos saludos a todos mis hijos que están en Lima a mi familia que están en España a todos a los mayordomos a los mayordomos saluda a ver a Héctor a Héctor pero gracias a Héctor a los mayordomos a los mayordomos gracias a Héctor gracias a Héctor por Héctor estamos trabajando aquí si no habría Héctor no pasaría no habría chamba para ustedes también una fiesta grande dice se viene al próximo año claro fiesta grande y todos vamos a colaborar así es así es mediante uno colaborar no hay nada así es hay bastante cervecita hay bastante cañita chicha y cariño tiene bastante parte de los mayordomos por supuesto hemos trabajado todo has roto arco dices no? jugador jugador ahí está ahí estamos con todas las personas que vienen colaborando en esta oportunidad tenemos con el chichero que siempre viene apoyándonos a ver a ver ahí está hasta el anciano está cargando a ver su tronquito que están amigo encargado de la chicha del huarapos si tu nombre amigo Julio Vargas fuerte fuerte Julio Vargas ahí está Vargas usted tiene changueleta Julio Vargas no Julio Vargas el chichero popular de Muchca de Muchca no? ha venido en la fiesta de Freddy también no? si un saludo para Freddy para Héctor para los nuevos mayordomos a ver ha venido cargado de chicha huarapos no? riquísimo ahí está yendo cargando la soguita cargahuasca ahí está la cargahuasca bueno para este gran concurso de rajaleña ya todo listo ya a todos los troncos o los trozos no? del eucalipto ya podemos apreciar y así viene el gran rajaleña tradicional de este dicho distrito de salcabamba changueleta gracias a los mayordomos Héctor carnas y su querida esposa también saludamos a sus hijos ahí está la gran orquesta desde la ciudad de huancayo y así viene el gran ojo 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí está, por supuesto. Usted se ha encargado como capataz, ¿no? Para servir la copita. ¿Esa cañita de dónde viene? Adentro de nuestra zona de Roncoyo, adentro de Miracocha Pampa. Esa es la purita, purita, ¿no? Purita, purita, purita caña pura. A ver, tus saludos para Héctor Palomayor, ¿no? Saludos. A ver, estamos compartiendo la rica cañita pura de esta zona. Tus saludos, ¿sabes qué le dices a Héctor, a ver, al mayordomo? Ahí está el mayordomo. A ver, también nuestro compadre, un vecino más. Estamos juntos, todos reunidos con los vecinos. Dos, tres pueblos de Ixtai, Changleta, Mutilpata. ¿Qué te parecen estas costumbres, bonitos, desde antes, no desde nuestros abuelos? Sí, desde antes, estamos cultivando todavía, pues, ¿no? Ojalá, pues, que sigan cultivando los que vienen atrás. Así es, ayer. Saludos, saludos, muchas gracias por la cañita. Ya se viene el gran... Ahí ya está, saludos, ¿eh? La familia Ordóñez, dice Motilpata, ¿no? Sí, de Ixtai, de Ixtai, por supuesto. Está compartiendo la riquísima cañita pura, purita. La familia Ordóñez, dice Motilpata, ¿no? Van a ingresar, como dice, categoría B. Y con hacha de viajadores va a ser categoría A. Y tengan, hermanos, la habilidad de competir en este momento con categoría B. Hacha, lo que tenemos normal, señores. ¿Comprendido? Primero va a competir del B, ¿no? Es que en el momento, aquí está Don Alex, está con el cuaderno hermano. Vamos y para ganar el tiempo y luego pasamos con categoría A. Y, hermanos, empezamos. Bravo. Bien, este, mis hermanos, para poder entender bastante, o de repente para hacernos entender, por favor, yo quisiera en que esto, como dice el señor coordinador, donde que iba a ser el B, entonces, acá tendremos que tratar la inscripción, el A y el B. Ahora, el A es del 80 centímetros. Ahora, el B es de 60 centímetros. Ahora, por favor, se escriben, abrazo encima, también sortean el tronco. Los escritos, señor. Por favor, a este, como darse. Ya, una vez, una vez. ¿Algún de premios, no? Por supuesto, organizado por el inflamante mayordomo 2023. Una vez, ¿cuántos participantes va a ser en categoría D? Vamos a financiar los premios. ¿Puedo escribir? Los premios, aclaramos, ¿no? Ya, este, señores, el premio va a ser, este, 100 soles en el primer puesto, segundo puesto va a ser 50, el tercero va a ser 30 soles, y el cuarto va a ser cerveza. Tres cervezas. ¿Está bien? ¿Está bien? En las dos categorías va a ser. Igual. En las dos categorías. En las dos categorías. Ahí está la gente linda de Changueleta. La población presente. El hombre más fuerte de Changueleta. Ahí está, ahí está, ahí está al fondo. Ahí está, ahí está, ahí está al fondo. De piedra caliza, dice. De piedra caliza, dice. Ahí está, ahí está. Ahí está, nos encontramos con la señora. Gracias por su apoyo de todos. Están invitados para el próximo año. Estaremos todos ahí, unidos. Próximo año, desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto, ¿no? Así está la fiesta, va a ser grande, bien organizado por toda la familia. Claro, por supuesto, vamos a ser bien organizado. Cárdenas, por supuesto. Cárdenas, por supuesto. Changueleta. Ahí está. Están viendo a ellos, ahí está, contrapunto, ya va a comenzar ya. Ahí está, todo va a estar. Ahí se viene, ya vienen inscribiéndose en estos momentos. Tenemos dos guajerapucos también, ¿no? Tenemos los dos cachos encargados, ¿no? Tenemos la orquesta, toda la alegría. Sí, sí, bien, alegría. Hasta última consecuencia. La chicha, todas esas cositas, ¿no? Sí. Muy buena organización, señora. Felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, ahí está también la chicha, el guarapo. ¿Ha tomado tu guarapito ya, señora o nada? ¿Ha tomado tu guarapo? No, me han invitado. ¿Por qué está tacaño? Chichero, Chichero está, mira. Chichero está durmiendo. Está durmiendo. A ver, con vida aquí, falta tomar su guarapito, dice la señora. ¿Su nombre, señora? Victoria. Ahí está la señora Victoria Cárdenas, ¿no? Menéndez. Menéndez, por supuesto. Ahí está, tomando su chichita. Salud. Provecho, provecho. Salud con la chichita. Así es, recién aprobado el primer vaso. Me comenta por aquí. Gracias por el motecito, el mondonguito, el estilo. Caldito mote, ya más tardecito su cena. Seco la norteña como debe ser. Con su yuquita, su chichita. Con su yuca, su insilfe. Allá, ¿no? ¿Ya su zarcita? Claro, todo. Lo máximo. Creolia. Así es, creolia. ¿Ya? ¿Comienza? ¿Cuántos troncos hay? A ver, un rato. ¿Se va a hacer? ¿Para que firme? La gran competencia. Campito, abren, para que firme. A ver, este, ¿cuántos troncos hay ahí? ¿Vos comprean la hoja? Sí. ¿Me ha eché hoja? Hoja, tres para. La gran competencia de Rajaleña. Los mejores, ¿ah? Toda la habilidad, la destreza, por supuesto, en cada uno de los competidores. ¿Cuántos troncos? ¿Cuántos troncos? Seis. ¿Ves? Está bien, ves. Ya. Seis, ¿no? ¿Cuántos troncos hay ahí? ¿Cuántos? Son 8, dice. ¿Qué es? ¿Cuántos? O sea, todo con esas ganas de poder de repente llevarse el primer puesto 100 nuevos soles para el primer puesto 50 nuevos soles para el segundo puesto el tercer puesto se lleva lo que es 30 nuevos soles el cuarto puesto 3 cervezas de esta manera la competencia va a ser transparente por supuesto los 5 escritos a propósito van a venir a sortear el tronco y los troncos están numerados y la balota está numerada también y por favor los participantes a presentarse y ahorita hay que poner los troncos normales los que son de 1 al 5 y los que no están hay que echarlo al suelo 5 y 7 acá en balota entonces aquí no hay favoritismo nada todo va a ser sorteo quien le toca le toca y al final la competencia se va a medir en tiempo o en la cantidad de rajadas vamos a preguntar como se va a definir ahora el tiempo o la cantidad de rajadas que van a hacer esto tenemos 5 cantidad de rajadas mira señores acá se va a medir el tiempo y a la vez también la cantidad de rajadas porque la verdad esta competencia se va a llevarse a cabo con lo que es la hora y también por la cantidad de rajadas muy bien muy bien primera vez que vemos en Zalcabamba pero bien organizado entonces felicitaciones a los mayordomos y a los organizadores a los encargados los jueces en este caso para dar el veredicto final lo que es en esta gran competencia de rajaleña la gente está impaciente hay muchas personas que han venido a observar la rajaleña han venido a alentar seguro a la pareja a los competidores o no las señoras todas serias tienen que estar alegres señoras que ha pasado con ustedes vuelta guarapo el guarapero aquí guarapo su caña rima muy mayordomo rima chupu está todo el mayordomo a ver mayordomo ahí está el mayordomo mayordomo a ver que tal señora Herminia no como estamos están bien ya preparado la comida si ya está lista y asina para toda la familia así es con cariño no nos dicen se quita la norteña invita a la gente para que vengan el próximo año a ver la fiesta a compartir con ustedes todos los que están viendo que vengan para el próximo año aquí changeleta esperamos con los brazos abiertos para compartir cuatro o cinco días de fiesta si así es bonita fiesta hemos compartido días atrás este año entonces hemos visto que hay buena organización en esta parte lo que es changueleta salcabamba en esta oportunidad tenemos lo que es guarapo guarapito directamente aquí de la zona huelcas para la fiesta cuantas cargas se viene esa es la purita purita no hace mal el estómago entonces la invitación está hecha por supuesto para la fiesta el próximo año todos los caminos conducen lo que es a esta zona de changueleta salcabamba ya en en este momento se va a empezar lo que es el tradicional rajaleña primera vez visto por esta parte alguien sabe jarahuil jarahuil quien sabe a ver jarahuil ahí también mi prima ahí está a ver mamá un jarahuil a ver mamá un jarahuil un jarahuil es más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.